Hola a todos, gracias, gracias por acompañarnos, que bueno que siguen con nosotros, esta es una semana de elecciones, un fin de semana de elecciones y tenemos que prepararnos día a día, ver dónde están los que no pueden salir a votar, conquistarlo y llevarlo a votar el domingo para escoger alcaldes y regidores. Voto de castigo es lo que ordena la hora en la República Dominicana. Mandar un mensaje ya, desde el domingo para mayo, al gobierno del PLD, que estamos hartos de ellos y que van para afuera como de lugar, por las buenas o por las malas, jugando en el terreno que quiera Danilo Medina, aun con el chantaje de decirle a los empleados que lo van a sacar si no votan, usted vote por el que usted quiera. Recuérdese que el salario que usted recibe, en la mayoría es un salario de miseria. No se olviden de eso. En el 1978, el presidente Balaguer asumió un control casi homímodo en el país. Incluso se usaron los guardias y le pusieron banderolas rojas a los cañones de los fusiles de la época. Y aun así, con esa presión, con ese acorralamiento que tenía el pueblo dominicano, nuestro pueblo salió a votar, erguido, orgulloso, y se le dio un voto de castigo al doctor Balaguer, que dio al traste con el gobierno de Antonio Guzmán Fernández, quien, el mismo momento que fue juramentado, 10 o 15 minutos después, emitía decretos inolvidables, desmantelando prácticamente a las Fuerzas Armadas que se había politizado en el gobierno de Balaguer. Hoy, los peledeístas con Danilo Medina a la cabeza y un grupo de bandidos del PLD que no quieren salir porque saben que van para la cárcel y muchos de ellos serán extraditados y otros tendrán que devolver el dinero que se les robaron al pueblo. Muchos de ellos están ahora tratando de chantajear. Tú, empleado dominicano, no le tema a si te votan o no te votan. El gobierno no puede salir masivamente de los empleados públicos porque no tiene recursos y menos en tan corto tiempo que le queda al gobierno para reemplazar a la gente porque podría venir un caos peor que el que tenemos hoy en la República Dominicana. Lo que sí tenemos que estar pendiente es de salir a votar, de conquistar 2, 3, 4, 5 personas y llevárnoslos temprano. No deje de ir a votar porque en los meses pasados el gobierno de Danilo Medina otorgó nombres y apellidos dominicanos haitianos que serían los que van a suplantar tanto el voto en el exterior porque las elecciones en el exterior están dudosas y a los dominicanos que se abstengan de votar este febrero y el próximo mayo. En tal sentido tenemos que saturar, no puede haber más votos que el debido y el que está cuantificado en la Junta Central Electoral, pero para eso nosotros tenemos que votar tempranito en la mañana para superar cualquier trama que tenga el gobierno con los haitianos que ya están cedulados en la República Dominicana. A esto hay que sumarle la presión que tiene Danilo Medina contra la Junta Central Electoral que este él, porque el presidente de la Junta Central Electoral, Castaño Guzmán, más que un funcionario de la Junta Central Electoral es un asalariado del gobierno, del gobierno de Danilo Medina como lo es su esposa, como lo son sus hijos y nosotros hemos presentado cantidad de informaciones con relación a ese caso. Hoy precisamente el presidente de la Junta, Julio César Castaño Guzmán, instó a los políticos a respetar a los votantes en medio de denuncias sobre supuestas amenazas de funcionarios a electores para que voten por determinados candidatos en los comicios municipales del domingo. Es una irresponsabilidad de marca mayor. Llamar ni que al respeto. Usted es el presidente de la Junta. Asuma su rol. Póngase los pantalones con correa, Julio César Castaño Guzmán. Déjese de mantequilla el horno. Y lo sabe el presidente de la Junta Central Electoral. El horno no está para galletitas. Y si allá hay un derramamiento de sangre, si hay una rasodia de sangre, la culpa la va a tener el presidente de la Junta Central Electoral y el presidente de la República, Danilo Medina. Decir que hay que respetar a los electores es una falta de respeto. Usted es el rector, usted es el referí de lo que va a acontecer tanto ahora en febrero como en el próximo mayo. Por tal sentido, usted no puede venir con palabras huecas, con palabras que ya están salcochadas, pasándole un paño con pasta. Usted sabe que se están comprando cédulas. Usted sabe que se está presionando. Usted sabe que se está haciendo campaña incluso sabiéndose que ya la campaña cesó el pasado sábado. Pero usted se queda callado. Pasa un pasa una una chilatita de cosas para el figureo de prensa y para tapar la realidad. Asuma su responsabilidad, Castaño Guzmán. No esté diciéndole a la prensa una cosa y haciéndose el loco, dándole la espalda a la realidad que está viviendo el pueblo dominicano. Danilo Medina está acorralado. Danilo Medina sabe que con la salida de Leónel Fernández, el PLD se desbarajó de tal forma que no ha podido componerse ni recomponerse. Y la muestra está que Gonzalo Castillo no tiene el aval a su alrededor. Y lo vemos en toda la publicidad que sale cuando salen a hacer campaña. No tiene el aval de una serie de hombres máquinas dentro del PLD. Incluso la posición de la esposa de Pared Pérez manda un claro mensaje de lo dividido que está el PLD. Aquí en Nueva York, por ejemplo, hay una serie de problemas que afectan al PLD porque han surgido una serie de figuras destempladas aspirando a diputados y haciendo diablura. Sin embargo, la militancia sólida del PLD, la que estudiaba la política de Juan Bosch, lo que hicieron los diferentes cursos que hacía el PLD, esa gente está tranquila. Yo tuve acceso a un padrón del PLD y estuve cerca de personas que tienen el padrón llamando a otros compañeros del PLD para que se integraran a la lucha o que fueran a Santo Domingo a votar. Y la respuesta de la mayoría al unísono era que vote Danilo y que voten eso que se llevaron todo, que destruyeron al PLD. O sea, todos los PLDistas serios están al unísono esperando que esta gente salgan para recomponer su partido, destruido por un grupo de mercaderes y por un grupo de comerciantes a los cuales Danilo Medina apoya. El país se convirtió en un narcoestado. El país se convirtió en una corruptela gigante que abarcó hasta África. Desde nuestro país se destruyó América Latina. Desde nuestro país se hicieron los sobornos más terribles que puede haber en un país alguno. Y un país pequeño como el nuestro es hoy la manzana de la discordia de la política de Iberoamérica hasta África. Sin embargo, tenemos un presidente mentiroso, tenemos un presidente agorero, tenemos un presidente sin escrúpulos, tenemos un presidente que se cree sus propias mentiras, un mitómano que más que hacerle bien al país le ha hecho daño. Destruyó nuestra juventud, destruyó nuestra sociedad, destruyó la familia, destruyó la estructura de un pueblo que era sano y él lo enfermó. El PLD lo enfermó con sus robos. El PLD lo enfermó cuando un infeliz que se roba una gallina o un racimo de plátano para llevarle comida a sus hijos le cantan 10, 15 y hasta 20 años. Mientras un ladrón a un delincuente de cuello blanco lo protegen, mientras se persigue a la prensa, mientras hay asesinatos sin resolver, donde hay una cantidad de casos que han sucedido en el país que han quedado impune porque son gente cerca del presidente de la república. Nosotros tenemos este domingo que salir en masas a votar para mandar un mensaje claro al PLD que el país se saturó, que el país no lo quiere, que el país necesita que salgan ya de palacio y eso solamente se logra si usted sale tempranito en la mañana a emitir un voto de castigo y se lleva al primo, a la prima, a la tía, a la novia, al hermano, a la manca, a todo el mundo. Salir a votar, darle un mensaje claro no solamente a Danilo Medina y al PLD, también a la Junta Central Electoral que es parte de la componenda del matadero político. Observen ustedes que los opositores tradicionales tienen un discurso bajo, un discurso blando porque no quieren enfrentar a Danilo Medina en virtud de que muchos de esos dirigentes que hoy ustedes lo ven en caravanitas se han favorecido del gobierno, tienen contratas grado a grado, tienen ayudas del gobierno, tienen amigos, familiares y hermanos incluso y familiares muy cercanos nombrados en el gobierno o sus hijos tienen becas otorgadas por el gobierno y por eso no han llevado un discurso sólido a la población. En tal sentido, nosotros como nación tenemos que agruparnos, tenemos que concentrarnos, tenemos que consolidarnos en un solo hombro y salir militantemente a votar este domingo para elegir alcaldes y regidores, sacarlo mejor. Y es verdad, hay partidos pequeños que tienen candidatos buenos, candidatos que han demostrado solidez y seguimiento a la lucha por la libertad de nuestro pueblo, por la democracia de nuestro pueblo, conculcada bajo una dictadura ilustrada que de día son demócratas y de noche son comunistas inventando ideas para destruir más de lo que está al pueblo dominicano. Y le puedo poner un ejemplo, Moca. En Moca aparece en una de las boletas que tercian el nombre de Guancho Comprez. ¿Quién en Moca no sabe el trabajo que ha hecho Guancho Comprez? Con sus altas y sus bajas. Entonces ahí tenemos un candidato idóneo que se puede escoger para que vaya a la regiduría hasta hacer escándalos y a poner en orden el desorden con un discurso, aunque Guancho no tenga un discurso florido, ni sea un filósofo, ni sea un intelectual, pero ha demostrado en el tiempo Guancho Comprez ser un hombre íntegro en función de la lucha popular en favor de su pueblo de Moca. Le pongo ese ejemplo. Y en el mismo Moca, Guancho iría por un partido de izquierda, creo que el partido verde, no tengo entendido, no recuerdo bien. Pero tenemos otro caso en Moca, el caso de José Rafael Vargas. José Rafael Vargas está con el PLD, pero los mocanos todos saben el trabajo que ha hecho José Rafael Vargas en favor de la comunidad de Moca, ayudando a todo el mundo sin importar banderías. Entonces, si este hombre durante mucho tiempo como senador ha hecho un trabajo cónsono, con su pensar, con su criterio, no ha abandonado su pueblo, ha estado ahí 24-7 y ha estado presente cuando la comunidad lo ha necesitado. Entonces, ¿por qué no darle el voto a un hombre que se ha entregado en cuerpo y alma a su pueblo? Y así hay cantidad de gente en los pueblos del interior. Entonces, lo que hay que detenerse y votar, tómese su tiempo, tómese su tiempo en la Junta Central Electoral. Usted tiene tres minutos para escoger al candidato de su predilección. No vote desesperadamente, no vote por amiguismo, vote por colectivo. El colectivo somos todos. Entonces, salga a votar, conquiste gente, conquiste gente que dice, no, a mí no me interesa porque siempre es lo mismo. No, 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 no. Vamos a votar, vamos a llenar las urnas de votos y vamos a salir de estos delincuentes comunes, esta asociación de malhechores que encabeza Danilo Medina. Tiempo de cambio, tiempo de dar un voto de castigo. Basta ya, es pa' afuera que van. Muchas gracias, Dios con todos. No se olviden de darle a la campanita y a seguir y compartir este video con sus amistades para llegar a la mayor cantidad posible de amigos que tienen que salir a votar este domingo y prepararse de inmediato para presentarnos en mayo 17 a terminar de darle en la madre al peor de los delincuentes que es Danilo Medina, el Penco Gonzalo Castillo y el Partido de la Liberación Dominicana. Lo peor que le ha tocado vivir a la República Dominicana en los últimos 50 años. Hasta nuestro próximo programa, amigos. Muchas gracias.